vídeo del dios bros así es las siete historias de videojuegos más perturbadoras ok vídeo que me vienen pidiendo hace mucho 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 pero siempre cuelgo viendo otra cosa esto me viene pidiendo hace como más de un año si seguramente más más dos o tres años dos años más o menos pero siempre lo dejo ahí viste como para verlo después como que voy viendo otras cosas pero llegó el día llegó el día que vamos a ver vídeo de hace nueve años a la verdad es un pedazo entonces era más viejo los vídeos de los como me dijeron una vez mejor y vamos a ver la miniatura clara miniatura clásica de ese tiempo de hace ocho o nueve años diez años y tiene este tipo de miniaturas las siete historias de videojuegos más perturbadoras ok videojuegos yo sé mucho me encantan los videojuegos los amo así que vamos a ver con qué nos encontramos acá debe de haber algo muy venoso y monstruoso así que vamos a poner un grande nomás amigos y vamos a disfrutar de esto los videojuegos están reemplazando a las películas inclusive a varios exponentes literarios como el medio más eficaz para contar una historia de terror algunos de los sustos más terribles que hemos sufrido de hecho ha sido con el mando de una consola entre las manos pero peor aún que el miedo son esas historias oscuras macabras terribles con la cabeza ennegrecida y nos persiguen durante mucho tiempo engendrando en nuestra memoria recuerdos duraderos de aquella vez cuando un terrorífico argumento devoró un poco de nuestra inocencia estas son las siete historias las películas más perturbadoras de los videojuegos bueno interesante título número 7 vamos a ver con qué empezamos es increíble que braid sea un juego tan desconocido pero a la vez esté considerado como uno de los mejores plataformeros que existen donde lo conozco el impecable diseño sus hermosas y su jugabilidad sencilla pero sólida lo hacen una aventura extraordinaria ya sé cómo es lo he visto pero no lo he jugado hay algo más por lo que se ganó su culto y es la historia la cual se te es revelada sin orden aparente y en fragmentos y hay que prestar muchísima atención o si no perderás detalles importantes y como la mayoría no entenderá su significado quienes lo entendieron descubrieron que detrás de este colorido y aparentemente inocente título hay un secreto terrible la historia de braid no puede ser tomada literalmente porque es todo una gran metáfora el jugador debe rescatar a una princesa pero esto es sólo un gran decir si quieres evitar spoilers baja el volumen o pasa al siguiente punto no 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 resulta que la alegoría de braid ocultaba la más siniestra de las implicaciones no es otra cosa que la búsqueda arrogante de un logro de una meta encarnada en nuestro protagonista cuando finalmente llegamos hasta la princesa que se supone debemos salvar nos enteramos de que no la estamos rescatando la estamos capturando ella intenta escaparse de nosotros de pronto nos damos cuenta de que todos los escollos que superamos durante el juego fueron un intento vano por detener algo terrible pasa que el villano entre comillas somos nosotros tú todo este claro claro y entonces eclipsa el mensaje en ese momento colgó la eternidad el tiempo se detuvo el espacio se contrajo en la punta de un alfiler la tierra se abrió y los cielos se separaron se sentía como si hubiera tenido el privilegio de presenciar el nacimiento del mundo resulta que la princesa era en realidad una bomba atómica y nuestra aventura una metáfora por alcanzarle y propiciar el fin del mundo número 7 me encantó mucho ese giro de que todo lo que haces en realidad lo estás haciendo porque sos el malo y que te das cuenta de eso al final del juego no que en realidad vos sos el hijo de puta vos sos el malo sos el malo malo y y igual para ser muy frasero que explote todo pero muy loco es muy loco muy loco pero 6 tener que jugarlo lo conocía de vista pero nunca lo juegues de no years título de esfuerzo conocida hoy como square enix apareció en los tiempos de oro del rpg japonés tuvo grandes problemas en el mundo pero otros juegos personajes complejos su historia turbia un protagonista que tuvo que vender su cuerpo de niño para subsistir el personaje principal llevando a cabo una relación donde el sexo es normal y las constantes críticas hacia la religión hicieron que tuviera problemas en algunas partes del mundo que te parece si no fue prohibido en muchos países es porque seno years pasó debajo del radar pero todos los que jugamos este increíble título sabemos que el argumento es sumamente polémico y más para su época tras una historia mesiánica que explora el significado de la palabra libertad el final del juego lleva quizás las cosas demasiado lejos a bordo de inmensos mechas con un poder increíble debemos librar la penúltima batalla final contra nada menos que dios matarlo es esencial para obtener lo que en el juego es un final feliz a la mierda 6 tendría que jugar ahora se ha hablado mucho decir que el 0 bien tener que jugar lo pasas ya son viste con dos son viejos clásicos pero viejos que si tiene una re historia de todo pero por ahí como que la jugabilidad jugabilidad ha envejecido un toque y no es lo mismo viste que se yo pero igual tendría que jugarlo a mí me gustan los videojuegos así que tendría que jugarlo directamente de una habrá que jugar algún día más si la historia es interesante y todo a mí me va a atrapar me va a gustar número 5 y sería mierda la religión más todavía no no es sorpresa que silent hill o juega su sitio especial en esta lista juegazo se trata de la franquicia hoy estaba pensando esa energía que está pensando en el salen hill remake el 2 si va a estar bueno no he estado pensando y hablando con un amigo si si va a estar bueno no hay muchas dudas hay muchas dudas yo creo que hay que esperar hay que esperar y yo estaba hablando con mi amigo que seguir hicieron salen hill que salen hill haría él y bueno me contó su idea que esto y lo otro y yo le dije camino que me encantaría vieron que el salen hill 2 termina con tiene diferentes finales creo que hay uno que es canónico pero tiene diferentes finales alternativos y hay un final alternativo donde james se lleva a su germu que está fallecida obviamente del cuerpo a una isla para revivirla que es un final malo digamos un final de lo aprendió nada prácticamente se hace eso pero yo digo que piola sería hacer un juego retomando ese final y ser james que lleva el cuerpo la germu a esa iglesia que estaba dentro de una isla y vivir todo o sea que que ahí empiece todo se o sea yo hiciera un juego salen hill tomaría ese final y lo haría haría todo un juego con eso o sea sería épico sería el piquísimo y bien turbio vale eso sí ser una historia bien turbia no viene salen hill llevar un cuerpo para revivirlo ahí no sería épico encima james pero bueno soñar es gratis amigos de horror por excelencia lo que adolece con acartonada jugabilidad tenemos que esta saga lo compensa más que bien con historias terriblemente oscuras sí sí silent hill 2 tiene quizá la más memorable e involucra a uno de los personajes más famosos del mundo del horror pyramid head así es la encarnación de la culpa cosa de la que nos enteramos cuando llegamos al clímax de la historia james zunderland nuestro protagonista que era el silencio porque su esposa murió de cáncer pero pasa que años después recibe una carta misteriosa de nada menos que ella quien se supone está enterrada pero él reconoce su letra ella lo cita en silent hill tras una serie de eventos macabros nos enteramos que james fue de hecho quien la asesinó durante la fase terminal de su enfermedad nos conseguimos a otro huésped del pueblo maldito llamado ángela mujer atormentada quien tratamos de ayudar en determinada escena escuchamos sus llantos desesperados tras las paredes todo eclipsa en una pelea de jefe donde nos damos cuenta de que su padre abusaba de ella a través de una metáfora repugnante el monstruo es una cama llena de sábanas sucias y húmedas que se mueven y que dan a entender que el hombre violaba a su hija debajo de ellas número 5 el juego que nosotros hemos jugado y lo hemos ganado nuestro canal de gameplays y nosotros jugamos jugamos todo el salen hill 2 y también tiene no sé si era un dlc creo que no pero que vos podés jugar siendo james y después podés jugar unos capítulos más digamos siendo la mina no ángela otra flaca que es parecida a la esposa de él y bueno ves un poco el punto de vista de ella algunas cosas y nada juego muy épico o sea suelo pensar en salen hill 2 cada tanto es un juego muy bien hecho juego juego muy hecho que te sentís identificado en un par de cosas y nada juegas número 4 bueno me está encantando esto es natural que en esta lista entre un juego post apocalíptico claro que puede procurar mejor una historia perturbadora que un lugar donde la civilización ha sido destruida y los humanos que quedan hacen lo que sea para sobrevivir videojuegos hay muchos pero muy pocos abordan la historia con un guión tan impecable con personajes tan bien logrados y con una historia tan perturbadora como The Last of Us ya que este se trata de un juego nuevo quizá quieras evitar los spoilers pero si no te importa acaba él y es quizá el personaje principal del juego a pesar de que el 85% del tiempo controlamos a Joel hombre amargado deshecho y conflictuado por la pérdida de su hija el mundo fue invadido por una plaga que transforma a la gente en una de las variedades de zombie más desagradables que hemos visto en videojuego alguno pero el problema es el siguiente Eli es inmune la mordida pero no se transformó ergo ella es la solución la cura a través del juego vemos una sociedad destrozada y apenas mantenida a pedazos por un malvado pero quizá necesario fascismo militar contemplamos facciones de gente sin moral que asesinan inocentes mujeres y niños para robarles lo poco que tienen él y es casi víctima de un hombre el cual se implica bastante era un pedófilo y un caníbal pierde amigos por el camino pero desarrolla un nexo muy grande con Joel y Joel a su vez con el pasar del tiempo ven ella una segunda oportunidad de la vida para tener de vuelta a la hija que perdió el problema es que al final del viaje luego de haber cruzado el país y llevar a la pequeña al laboratorio donde van a extraer una cura de ella nos revelan que para lograr esto la niña debe morir y ella lo supo todo este tiempo los únicos que no lo sabían eran Joel y desde luego nosotros los jugadores lo que nadie prevé es que el hombre no acepta esto manda el demonio a la humanidad entera y rescata a una anestesiada Ellie quien estaba dispuesta a aceptar su destino al final del juego ella lo interroga preguntándole qué pasó en el laboratorio el juego termina con una gran mentira Joel le dice que hay muchos otros niños inmunes y que eligieron a otro para tratar de obtener la cura claro pasa que él nunca acepta su destino porque nunca le habían dicho que ella iba a morir no también en ese proceso creo que no le habían dicho o sea así que no tenía como como elección de la sofás fue el primer juego que yo jugué en la prestigión 3 que cuando me la compré el día que yo me compré la prestigión 3 fue porque había salido este juego y me acuerdo que no me acuerdo que youtube había visto pero que estaba jugando y estaba viendo solamente el primer capítulo y cuando vi que habían zombies corriendo así en medio de la ciudad del pueblo que esto y otro un auto chocando ahí dije uno basta no me quiero espolear más hasta acá hasta acá listo hasta acá lo quiero jugar yo y ahí no más creo que la semana me compré la play 3 porque tenía plata trabajaba en ese momento en una concesión de autos y tenía para comprarme algo y me acuerdo que el primer juego que me bajé fue éste pero compré en esa época tenía que poner la cuenta o sea lo compras por mercado libre y tenía que agregar una cuenta puede ser hasta 16 cuentas y descargarse el juego y también si fue juegazo juegazo que me encantaría no he jugado al y salió el remaster no para pc no lo he jugado que mejora los gráficos no todo no lo juegues no lo juegues tendría que jugarlo de vuelta porque el juego de haber jugado una o dos veces pero en la play 3 hace muchos años y nada estaría bueno traerlo al canal este juegazo de verdad que sí muy bueno y el 2 no lo fue nunca el 2 no lo juez no lo juez sé lo que pasa en el 2 todo pero no lo juez y estoy esperando que salga en pc y si ahí sí lo jugaría la niña vivirá su vida engañada sin saber que el hombre en quien vea su mejor amigo hizo una masacre terrible asesinando a los únicos doctores y a la líder del grupo que hubieran podido salvar a la humanidad y todo con la ayuda de nosotros y número 4 pero él y no se merece morir tampoco número 3 si bien nadie se habrá sorprendido de que un silent hill ocupase un sitio algunos les llamará la atención que dos exponentes de esta saga si queremos averiguar los juegos de sin las historias más el salen que me falta jugar y tengo también un día traerlo al canal de siempre es el que sos un camionero que vino después de el homecoming y del otro del preso no el joven si lo juegues y lo juez sí 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 me acuerdo hay cosas que me acuerdo no me pareció o sea es un juego raro de salen hill demasiada acción para hacer un juego de salen hill puedo decirte las perturbadoras del mundo debemos hablar de otro título de la franquicia uno no tan conocido ni aclamado como el segundo pero cuyo argumento es mucho tiene creaturas muy grotescas pone en la piel de alex shepherd joven soldado oriundo de silent hill quien luego de ser dado de baja por el ejército regresa a su pueblo natal solo para encontrar que está semi devastado y casi abandonado nos enteramos que una terrible maldición ha caído sobre el valle todo está infestado de monstruos más tarde que temprano caemos en cuenta de que este es uno de esos silent hill que tal como el primero y el tercero involucra la famosa secta y el padre de nuestro protagonista era uno de los líderes pretendían utilizar a nuestro hermanito menor como sacrificio para calmar a un dios oscuro pero ocurre un accidente y el niño se ahoga por culpa del protagonista que lo quita con el sacrificio muerto y un dios avernal enojado todo se va al infierno es más fácil contarlo que jugarlo en especial cuando vemos como alex lidia con el hecho de que este señor quien sin dudas no es el padre del año estaba más que dispuesto a ofrecer a su propio hijo como sacrificio pero el plato fuerte viene en la pelea final amnion el causante de todo el mal es una criatura que está preñada y para que la conciencia de alex shepherd alcance la paz y pueda perdonarse a sí mismo no sólo por ser el responsable de la muerte de su hermano sino el responsable de la destrucción del pueblo y sus habitantes debe asesinar a esta terrible manifestación no sin antes abrir su vientre con un cuchillo y sacar a su hermano de adentro rescatando el alma del pequeño del abismo infernal número 3 lo que yo recuerdo que las enfermeras en este juego me dan un poco de miedo por cómo se movían y creo que se parecían mucho las enfermedades de la película este también las criaturas sean bastante grotescas pero tiene mucha acción yo recuerdo que no me daba miedo por eso porque tiene mucha acción si era muy grotesca los los este las criaturas que esto y lo otro y saber las enfermeras que sí me dan un mal rollo al principio cuando empezás a jugar pero después igual rápidamente se te va un toque el miedo más cuando te das cuenta que lo que tenés que hacer para enfrentarlas pero yo creo que era mucha acción y la vista tipo de momentos que podías poner a tipo residente 4 creo que fue bastante influenciado por eso también y era como que no era lo mismo era muchos tiros y no se caracterizaba por eso los siren gil igual no es un mal juego me gusta mucho más este que el que como se llama el otro que sos un preso ese siren gino me gustó una verdad pero este me gusta más así que lo recomiendo como sumar el juego número 2 un día de lluvia por ahí de copa que se yo es un juego no juegas o no peleas contra fantasía y de jugar demonios ni monstruos bueno no en el sentido literal la historia involucra tortura el crudo más autismo y temas sexuales pero que la hace merecedora de un puesto tan alto en esta lista simple los villanos son niños palabras de franco fratini ministro de la unión europea este videojuego debió haber sido prohibido por su obscena y cruel brutalidad la protagonista una chica de 19 años cae en un lugar horrible gobernado por niños pero sobre todo niñas psicópatas quienes han creado sus propias normas y jerarquía y créeme que a pesar de ser perversamente inmaduros no tienen nada de infantil son terriblemente ruines unos contra otros pero sobre todo contra ti enterrar niños vivos torturas hórridas como meter ratas en los genitales de niñas y relaciones lésbicas entre ellas son parte del argumento uno de los juegos con la trama más perturbadora que existen número 2 pero el juego que juego varias veces creo que no lo he ganado porque siempre casi al final como que yo tenía el sí de rules of roles y no era original y como que al final se empezaba a la guiar todo cerca del final y así que no termine viendo por creo que había visto bien play de richard betacod y terminé viéndolo así no al final pero no faltaba nada estaban los últimos voces Juan muy interesante lo he jugado varias veces muchas veces el jugado tanto en la play 2 como después cuando con emuladores en la pc pero no llega a terminar y si llegué lejos este que decir tiene una jugabilidad muy parecida pero tiene una jugabilidad de tipo tanque de los primeros a energía los primeros recién débil y también es ese tipo de juegos no hay armas de fuego creo que no no estoy seguro que no pero si tenés bastones palos y todo eso este y y nada es un juego que si no era un jugado bueno porque como dice acá dross que tienen su propio tipo tiene su propia sociedad no con diferentes niveles y es muy loco y es lo que hicimos eso y ya está en el club de las aristocracia aristocracia no sé en una cosa así era y y aparte como que los cuentos cada vez cada capítulo hay diferentes cuentos que tenés que ir leyendo y todo tiene relacionado al cuento lo que tenés que buscar lo que tenés que hacer y que esto y lo otro de hecho los mismos enemigos tienen la apariencia de lo que se está leyendo y no sé si los cuentos eran muy muy macabros realmente no sé qué juego que recomiendo jueguenlo jueguenlo está bueno número uno quienes hayan jugado fear 2 disfrutaron de un tremendo juego de terror y al 1 y al 3 es más acción que lo otro pero algo horripilante debe tener para quedarse con el primer lugar una escena de hecho legendaria si bien este es un videojuego con varios screamers que constantemente tortura a los gamers la secuencia final es algo muy difícil de olvidar alma fue una niña maligna con poderes impresionantes en la mejor usanza de su colega en la película el aro en fear 2 ella vuelve en la forma de un poderoso espectro que crea todo tipo de fenómenos mortales deja claro que quiere algo de ti pero nunca sabemos qué hasta el final en una secuencia interactiva el protagonista es inmovilizado y comienza a tener pesadillas horrorosas debemos ayudarlo a pelear en sus sueños mientras tanto en la realidad estamos a merced de la horrenda niña quien se nos acerca se nos sube encima y deja clara sus intenciones está buscando embarazarse y para ello empieza a violar al protagonista en otras palabras te viola a ti que estoy escuchando de las horrendas visiones intentas sin éxito evitar la consumación del acto sexual escena criticadísima cruda y legendaria que convierte la historia de fear 2 no sólo en una sorpresa sino en un argumento sumamente perturbador que el jugador recordará probablemente por siempre si el vídeo te gustó por favor dale pulgar a yo no sabía que fiar y si la nena si la veía o sea he visto algunos ejemplos que nunca jugué ni al 1 y al 2 ni al 3 pero tengo que decir que el fiar 1 está bastante bueno y que son muy inteligentes la inteligencia artificial tengo entendido que está top pero no sabía que la nena quería violarte y quería quedar embarazada que esto se le ocurrió eso porque se le ocurrió hacer esa historia al creador no returbina vale arriba y compártelo con tus amigos suscríbete a mi canal si quieres ver más vídeos así estemos en contacto añádete a mis redes sociales siguiéndome en twitter y dándome like en facebook te ha hablado droz y te deseo buenas noches droz aunque con eso último quedé bastante perturbado le ponemos like que se merece videazo a ver vamos a poner mejores comentarios me encanta el rincón de georgio mirá a ver a ver me encanta cuando droz habla de videojuegos yo lo que no entiendo es como el tío de fiar le funcionó la cosa en ese momento tan crítico un saludo por delante a todos qué grande yo estoy guay mirá qué grande el jordi se pasó a ver a estas alturas estaría muy bien una segunda parte de este top droz será dios si trae una actualización de este vídeo es el dios droz amigos claro que es dios claro que es dios seguro que es dios a ver tuvieron que pasar casi siete años para no esponjarme la parte del as of us al fin pude ver este vídeo completo valió la pena bueno amigos videazo del dios droz ahora entiendo porque querían que vea esto me ha encantado y pareció muy turbio lo último es muy 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 turbio no